no pero al menos llevar el mismo churrute de más aunque la suya se le ve más chiquita la tortillita pero yo siempre tengo el mismo cálculo de las masas que agarro primero y yo no tengo tantello es para pasteles, es para tamales, es para todo el mismo tantello para que queden iguales las cosas de ahí le ha quedado abierta, la puntita le va a salir el queso, se va a comer con jamón en las pupuserías, yo he visto unas pupuserías que como se le sale el queso a las pupusas pero así hasta herve el queso como así, pero en toda la plancha, bien rico vaya, miren como están quedando esas son unas dobladitas, miren las dobladitas del salvado al estilo 4x4 ayúdame, 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 ayúd que chelita se esta amasaba el maíz que acaba de cocer lo lave y lo manda al molino pero si uno usa el maíz en la tarde y otro día lo manda al molino no sirven las tortillas quedan amarillas si Sí, negra, no. Ah, que vos mires el maíz chelito. Ella se levanta en la mañanita a lavar para la mañana. Sí. Y de ahí en lo que está torteando, deja la guacalada para más tarde. Pues ella toda la vida... Ella me dijo cuando yo torteé comida. Vende tortillas. Ella me dijo a torte comida. ¿Sabes qué año bueno que no la vi? Cuando vendíamos comida y me iba a estar ahí una hora. Esperando las tortillas. Sí, verdad. Sí, como solo a ella le comprábamos tortillas. En esa época. No conocía usted. No conocía a los demás. Usted no los quería ni hablar. Uy. La creída. Era bien creída la Jessy cuando no estaba con nosotros. Allí pasaba. Con el marido para arriba y para abajo. Con el marido en el lomo. Don Juan con la bichita en el lomo. Chiquitita así, el turulito. Y ella es bien orgullosa. Ni a Dios lo que sigue. Pero a él le digo, no le digo adiós. Y a usted nunca lo llegó a comprar. Ahora le digo que la amo. Ahora no le digo lo adiós porque le digo que hasta la amo. Y hasta lloro cuando me voy. Es como se dan las cosas, ¿verdad? Como es todo. Después de la creída. En la... Se convirtió en la que es la... La corriente. Se convirtió en familia. Sí, porque es como una familia. Una familia más para nosotros. No van a ser muchas. Como ya les dijimos, no queremos comer mucho. A que le quede penita, le dé risita. Pero la voy a seguir castigando ya. Pena, mamá. No le vamos a comer mucho. Mira, aquí no hay pena. Estamos en familia. Por eso. Por eso si ven muy... Por si ven muy vacía la plancha. No, 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 no. No crean que no van... No se cocen bien. Están bien cocinadas. Porque van dobladas. Hasta doraditas, mire. Sí. Hoy sí, mire. Ya están toditas. Así es, mire. Y hoy sí ya se ven más en la plancha, mire. Es que como así dobladas, como que abarcan menos espacio, va. Sí. Caben bastante en la plancha. Así las deberíamos de vender. Las dejas montan y no se llena la plancha. Vamos a salir a vender a la calle así. Dobladas. Bien cortas. Dobladas y gordas. Así es, gente, que miren, ya les vamos a seguir mostrando cómo las vamos a comer. Ah, sí. Ya van a ver cómo las vamos a comer. Sí, dísela, vamos a ver. Así es que esperamos que les guste el video. Nos siguen apoyando y nos veremos hasta el próximo video. Hasta pronto. Que Diosito me los cuida y me los bendiga. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!